y continuamos ahora en aplausos con un invitado especial lo habíamos anunciado estamos con un actor uno de los mejores actores del teatro del cine argentino que hoy este nos visita hablamos del señor Rodolfo rani ¡Bravo! 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 ¡Demasiado, demasiado! ¿Qué les puedo decir? Más de 50 películas, más de 50 programas de televisión. Sí, mucho, mucho. Más de 30 horas de teatro. Sí, la verdad que a veces veo alguna película vieja o algún programa que se pase y digo, yo trabajé acá. Sí, son muchas cosas. Una trayectoria impresionante. Y ahora siendo una obra de gorostiza, nada menos. Estamos, gracias a Dios, encontramos esta magnífica pieza de Carlos Gorostiza con Bach y los productores. Queríamos buscar una obra que nos identificara en un punto, que la gente se identificara desde la platea y bueno, apareció Aeroplanos y estamos muy contentos. Se sumó Mario Pazic también al proyecto con quien nunca habíamos trabajado en teatro juntos. Sí, en cine. Sí, hicimos televisión y en cine, sí, también. Pero en teatro no y tenemos una... Se armó una química muy particular que es lo que necesitan estos dos personajes escritos por Gorostiza que nosotros quisimos hacer en un punto un pequeño homenaje al teatro argentino, imaginada a los autores nacionales que en el circuito comercial de Buenos Aires están bastante olvidados. Cosa que no sucede en el interior. En el interior se hace muchísimo. Y es bueno que la juventud los conozca. Sí, y lo hacemos un poco por eso y pensamos que una gira nacional era una buena manera de que se acerque a la juventud y que conozca a los autores. Porque siempre vemos las principales figuras de televisión, las figuritas más conocidas con argumentos por ahí medio sendebles, con afán de promocionarlos. Pero acá hablamos de un autor fuerte y dos actores fuertes. Sí, es una obra que habla de la amistad, de la esperanza. Una comedia muy divertida. Y los personajes causan gracia a pesar de ellos. Ellos no es que quieran... Las cosas que dicen y hablan estos dos señores... Son profundas. Son profundas a pesar de ellos. No se dan cuenta que dicen. Es la profundidad de la cotidianidad, ¿no? Y entonces la gente se ríe muchísimo, se emociona mucho, llora mucho, así que pasa por todos los sentimientos y también hay momentos de nostalgia, en melancolía, pero son personajes que tienen una visión de la vida con una esperanza y por un hecho furtuito de los dos hay un día que se convierte en muy particular para ellos e inicia un viaje en aeroplano, pero sería un poco una metáfora, ¿no? De que la vida es movimiento y que nada se detiene. Que no existe la muerte, sino que existe la vida. Así que el mensaje de la pieza es realmente maravilloso y la gente la disfruta la obra de una manera extraordinaria. Venimos de Córdoba con un éxito fabuloso en la Ciudad de las Artes. Y bueno, estamos ansiosos con el estreno de mañana acá en Rosario porque Rosario... Es un termón. Siempre fue de que yo era chico y a vos te va bien en Rosario te va bien en todos lados. Siempre se dijo eso, ¿no? Sí, sí, era así, era así. Uno de los que siempre lo decía era Sandro. Sí, sí, es que de verdad, de verdad era así. Y en la época acá se filmaban 80, 90 películas por año. Sí, señor. El cine argentino iba desde Buenos Aires a Los Ángeles de California, pero era el único cine que se veía en Latinoamérica, ¿no? Entonces las giras empezaban en Rosario y terminaban en Los Ángeles de California. Claro. Y se hacían temporadas rarísimas. Acá no Pepe Ratti, se hacían temporadas de tres meses. Pepe Ratti. Yo en el 63 vine con Tita Merello y Enrique Serrano, hicimos Carolina Paternostri y estuvimos dos meses de todos los días, como si fuera en Buenos Aires, en el Teatro de la Comedia. Así que Rosario tiene una gran historia teatral, el público le gusta ver buen teatro, más allá del valor que le podemos dar nosotros a nuestro espectáculo, pero sí, estamos ansiosos. A ver qué pasa mañana. Y Rodolfo, en la obra se preguntan un poco los porqués de la existencia. Algo que creo que en la vida todos nos preguntamos alguna vez. ¿A vos te pasa también en tu vida? ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo preguntás? Esto de si uno va por el camino correcto, esto de tener un cable a tierra por la fama, el éxito y llegar a tu casa y a lo mejor ser una persona normal. ¿Te pasan esas cosas? Y yo soy una persona normal. Claro, pero dice que parece que el brillo, el éxito... No, bueno, pero depende como de la visión que cada uno tiene del trabajo y la profesión. A mí me gusta mucho desmistificar la profesión, desacralizar la profesión. Que bueno, mi trabajo está ahí, en el escenario, y me bajo del escenario y soy un señor que vuelve de la carpintería a las ocho de las noches. Yo acá hay cocina para los amigos, para la cocina. Claro, totalmente. La cocina italiana que tenés, es bárbara. No, 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 sí. Pero también hay... A mí, yo como no tengo metas, nunca me... Te fijaste una meta. Tengo una meta, ¿no? Me gusta tener a la zanahoria delante del burro, ¿no? Y seguir para adelante, y que la vida es movimiento y... ¿Y esta obra de Godostizas fue un poco esa zanahoria como para seguir adelante este año? Sí, sí, porque sobre todo en gira, porque te renueva un poco de entusiasmo, ¿no? Por ahí ya con la edad de uno podría estar en casa tranquilo, ¿no? Me dicen mis hijas, por ahí me dicen, papá, ¿para qué? Pero, qué sé yo, uno renueva entusiasmo un poco saliendo en gira, porque todos los días tenés un público distinto, un lugar distinto, a pesar de que nosotros no los podemos recorrerme. La gente dice, me voy a Mendoza, y dice, ay, qué lindo. Sí, pero yo voy a laburar, ¿viste? Lo voy a pasear. Claro. Pero, este... Está bueno, me gusta eso. Y la obra habla mucho de esta cuestión de la cercanía de la muerte, quizás, ¿no? Sí, pero de una manera jocosa, se podría decir. No, de una manera jocosa. Hay gente que habla como habla todo el mundo, que se encuentra dos amigos, y me dice, che, ¿sabés quién murió? ¿Quién murió? Hablá de la vida. Qué bueno. Hablá de la muerte. Hablá de la vida. Tenés razón. Si me lo digo que tenés razón, ya vamos a hablar de la vida. Eso, no obstante eso, la gente se divierte mucho. Claro, no, no es que se divierte, porque después de eso, después de una pausa, le dice, mira, no te enojes. Pero, ¿sabés quién murió? Claro. Paríbe. Sigue como los latiguillos del personaje, que son muy divertidos, muy divertidos y muy tiernos, la verdad. Es una obra magnífica de Corostiza. Bien. Seguramente vas a tener un éxito, como todo lo que has hecho. Dios quiera, Dios quiera. Un autor que con 95 años sigue todavía escribiendo. Sí, esta obra la escribió cuando tenía 70, así que ahora está mejor que cuando tenía 70. Y fue estrella de mar en 1990. Sí, sí, sí. Está maravilloso. Y se está haciendo en México a Aeroplano con un éxito fabuloso. Lo está haciendo López Tarso, que es un viejo actor mexicano, y el que nunca me acuerdo el nombre, el que se hace el nene y tiene como 102 años, ¿viste? Uno que habla, acá le vas a chingos, le hablan niños y qué sé yo. Pero con un éxito va. Sí, acá lo sabió. Con nene de Serazade. Sí, no sé, no lo vieron ustedes, ese tipo que está con un gorrito, que hace un programa para chicos. Sí, sí, sí. Tiene como 100 años. Chabelo, Chabelo. 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 Bueno, que son actores muy populares en México. Y acá en Rosario, elencos locales han hecho el pan de la locura, el acompañamiento. Sí, en el interior se hace, se hace, sí, sí, sí. Y Rodolfo, con esta obra, después de hacer gira nacional, desembarcará en Mar del Plata, en Carlos Paz, en Buenos Aires, ¿qué idea es? Seguramente, seguramente tenemos un proyecto también para ir a Barcelona, hacer en octubre. Tenemos una invitación, vamos a ver si podemos combinar con los tiempos, y si no, ese en octubre será en el mes de enero. Pero bueno, ya veremos. Donde yo creo que, por la recepción que tiene la pieza en el público, puede haber aeroplanos para largos. Iba a tener un largo viaje. Un largo viaje, perdóname. ¿Y con obras has tenido la oportunidad de ir a Italia actuando? No, 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 no tuve, no, 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 no. A veces fantaseaba con esas cosas, pero, sí, por ejemplo, Gepetto, que es una cosa, que fue obra que yo iba a hacer, y terminó en Milán, en Barcelona, en todo eso, no, pero no, a lo mejor pasa con un aeroplano. ¿Quién te dice? Por eso, ya que vuela el aeroplano, te... Seguro, la verdad que es una historia apasionante y seguramente lleva a la emoción, porque 60 años de amistad no es poco. No es poco, ¿no? Creo que mucha gente que llega a cierta edad y está sola, le haría falta un amigo de toda la vida, ¿no? Y los amigos, este... Eso de que tengo un millón de amigos, era de Roberto Castro. Seguro. Seguro. Es imposible tener un millón de amigos. Amigos. Eso que de pronto no ves, ni hablas, pero que si pasa algo está. Está. Es el amigo, ¿no? La amistad creo que es un sentimiento muy fuerte y muy profundo en el ser humano porque vos elegís a tu amigo, ¿no? A tu familia te la tenés que bancar, a veces porque no hay cine vital, ¿no? Porque vos no lo elegiste. Según. En cambio al amigo uno lo elige. Y hay mucho de humor, decíamos, y vos tenés una beta con el humor, venías de hacer los Grimaldi, matrimonios y algo más. Sí, claro. Si bien la gente te toma por el lado serio, pero sorprende cuando un actor serio, pasa al revés también, ¿no? El cómico hace una cosa así y sorprende. Sí, sí. Y en tu caso también, y lo hacés muy bien. Sí, yo he tratado de hacer en general cosas distintas al mismo tiempo, precisamente para que la gente vea que en un actor no hay especialización, en un actor tiene que hacer de todo. Vos te imaginás que después de ver una película de él, en la década del 80, me acuerdo que la vi con mi mamá, que había parte que no me la dejaba ver, donde él hacía de un tipo que era urbano, y bueno, de repente, no sé, se tenía que transformar en un mafioso, que después tiene un amante. Sí. No me acuerdo el nombre del... La escena de la bañera, ¿te acordás? Qué linda. Esa no te dejó ver tu mamá. Ay, no me dejó ver tu mamá. No me dejó, andate para la pieza. Pero bueno, y después de verlo en esa película, verlo en matrimonio y algo más, era como, viste, como que te... Pero bueno, eso es lo que habla de un verdadero actor, la verdad que es fabuloso. Perdón, perdón, estamos acá en una entrevista. Estamos trabajando. Claro, muy disfrutado. Escúchame, me agarraron todos los de producción, me agarraron, si estás con mi primo, me agarraron de producción, nos metieron adentro de un cobertizo, así nos dejaron salir porque dijo que alguien que iba a venir, alguien importante acá. Sí, señor Rodolfo Orrani. ¡El Tano Rani! ¡Mirá quién está! ¡Ah! ¡Me levanto! ¡Vámonos, cachito! ¡Oh, el Tano, maestro! ¿Cómo ando? Para que me desayunas... Una selfie. Sí, mirá que... Ahora sale... ¡Para pasarle... ¡Para pasarle talento! ¡Para pasarle talento! Para que no tengo ni... Ahí está, mirá quién está, mamá. Yo también vi una película suya el otro día. ¿Sí? Sí, se llamaba Retirada. Ah, sí. Retirada pasaron por un estreno, ¿no? Es bueno, creo que esa es la que estamos hablando, ¿no? No, no, esa es el de esquíter. El de esquíter. No, la que está con... Como es con esta chica también, hay una escena bastante fuerte. Era terrible, Tano. Porque era un tamante estaba con esta... ¡Ah, bueno! No, 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 no. Cuando termines la nota... Andá, Camarín, es que te maquina. Bueno, no, no. Y se tiene que ir a la entrevista. ¿Podemos continuar? Sí, que no. Podemos continuar, Serena. Y se presenta Rodolfo entonces con Aeroplanos, con Mario Pasigui, en el Teatro Broadway de la Ciudad de Rosario, viernes y sábado. Viernes y sábado. A las 21.30 horas. 21.30 horas y el domingo estamos en Santa Fe, seguramente se ve el programa ya también. Para que sepan, así que sí. Y muy contentos, se está vendiendo muchísimo. Bueno, así que la invitación para toda la gente, para una hora que se van a divertir, se van a emocionar, van a lagrimar un poquito. Es para ti. Y van a llorar mucho también. Así es, van a ver a dos grandes actores con un oficio realmente impresionante arriba del escenario. Muchas gracias. Y una pregunta final, esto es más que una curiosidad. A ver, tantas películas, porque uno siempre como actor, yo también soy actor, Serena también. Que es país generoso, Rodolfo. Que es generoso, Rosario. Que es país generoso. Rosario, Rosario clásico, de Alfonso Paso, ¿eh? Y si no podemos contar mentiras, usted puede ser un asesino, así nos gusta también los clásicos. Le voy a contar una de Alfonso Paso, que tenía 500 comedias. Entonces un día le hacen un reportaje y le preguntan cómo hace usted para escribir tanto, ¿no? Tantas comedias. Y entonces dice, pues mire, yo me siento a la máquina. Cuando se me ocurre algo, lo pongo. Y si no, sigo escribiendo. Es así, realmente así, en realidad. Bueno, y uno siempre tiene una obra que a uno le encantó, o en tu caso una película que a uno le encantó, y uno dice, cómo me hubiera gustado volver a hacer algo así. Así también están las otras, las que uno prefiere olvidar. Pero vamos a hablar de la mejor. ¿Cuál es la que más te marcó? Esto es lo mejor que hice. No sé, hay varias que me gustan, sí. Los Pasajeros del Jardín me gusta muchísimo porque es un melodrama y es el género más difícil de hacer y Doria lo hizo magníficamente. El Arreglo es una película que me gusta mucho. Bueno, todas las que hicimos con Desanzo, ni hablar, Señora de Nadie, sí, va. Sí, es muy difícil encontrar una ante tantas heridas. Sí, además me olvido de muchas películas, pero en general he tenido suerte de trabajar con grandes directores y de hacer buenas películas. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a recordar entonces viernes y sábado, ¿hora? 21 a 30 en el Teatro Broadway. En el Broadway. Vamos a ver el comercial y con esto nos despedimos. Gracias, un aplauso de la gente. ¡Bravo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Bravo! Por primera vez, juntos, Rodolfo Rani y Mario Pasik, en Aeroplanos. Una obra para reír y emocionarse. 10 y 11 de abril. Entradas en venta en el Teatro Broadway. 10 y 11 de abril.